Si te vas no puedo imaginar lo que serán los días sin tu respirar Yo no puedo esperar, me enseño a volar, mi libertad me seguirá Estando junto a ti, yo siento más feliz, no me vuelves loco Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, tu beso, te prometo, no te fallaré Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, te quiero, te quiero Te quiero, oh, 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 Lugas de noche, no suena la vida, ni nada de casualidad, tienes algo especial en el ruido frente a la ciudad. Estando junto a ti, yo siento más feliz, me vuelves loca. Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, con tu beso, te prometo, te fallaré. Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, te quiero. Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, con tu beso, te prometo, no te fallaré. Te quiero, baby, ya lo sabes, baby, te quiero, te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.